El farolito de la calle El farolito de la calle El farolito de la calle La ventanita de mi calle de Arravar Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su queja de coraje y de pasión Y una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena Aquel cantar Mi vuelos aire querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni olvidar No habrá más pena No habrá más pena No habrá más pena Gracias.